qué tal amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de crónicas de mi ciudad mx en esta ocasión caminando por el centro histórico quise venir a turistear un ratito aquí al zócalo capitalino y compartirlo con todos ustedes y pues bueno amigos este lugar oficialmente es conocido como la plaza de la constitución y es uno de los espacios públicos más emblemáticos de la ciudad de méxico se encuentra situado en el corazón del centro histórico este vasto espacio ha sido testigo de eventos históricos clave a lo largo de los siglos y con una extensión de aproximadamente 56.700 metros cuadrados es una de las plazas más grandes en el mundo como ven amigos qué interesante no y amigos el zócalo ha sido el centro neurálgico de la ciudad desde la época del antiguo tenochtitlán la capital azteca en ese entonces era el sitio de importantes ceremonias religiosas y políticas después de la conquista española se construyó la catedral metropolitana en uno de sus lados convirtiéndolo en un símbolo de la fusión de las culturas indígena y española así que ya saben amigos cada que vengan a la ciudad de méxico este es un sitio obligatorio que tienen que venir a visitar y pues bueno a lo largo de los siglos el zócalo ha sido escenario de diversos eventos históricos desde celebraciones cívicas hasta protestas y manifestaciones populares uno de los eventos más famosos fue la proclamación de la independencia de méxico por el sacerdote miguel hidalgo en 1810 desde el balcón del palacio nacional ubicado en uno de los lados de la plaza y pues amigos hoy en día el zócalo sigue siendo un punto focal tanto para los residentes de la ciudad de méxico como para los visitantes además de la catedral y el palacio nacional el zócalo alberga otros edificios importantes como el edificio de gobierno de la ciudad de méxico y el museo del templo mayor que exhibe los restos arqueológicos de la antigua tenochtitlán como ven la plaza de la constitución también es conocida por sus eventos masivos como conciertos festivales culturales y desfiles que atraen a multitudes de personas además es un lugar popular para actividades cotidianas como pasear descansar o disfrutar de la vista de los edificios históricos que la rodean por ejemplo amigos el palacio nacional es uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad de méxico y es una pieza central de su historia y su cultura construido sobre el antiguo palacio azteca de moctezuma el palacio nacional fue originalmente la residencia del virrey español durante la época colonial después de la independencia de méxico se convirtió en la sede de gobierno mexicano y en la residencia oficial del presidente el edificio es notable por su arquitectura colonial española con sus amplios patios arcadas y murales históricos uno de los aspectos más destacados son los murales de diego ribera que adornan los muros del patio central y narran la historia de méxico desde la época prehispánica hasta la revolución mexicana hoy en día amigos el palacio nacional sigue albergando las oficinas del presidente de méxico y es un lugar de interés turístico importante los visitantes pueden admirar los murales de ribera así como explorar las salas históricas y los patios del edificio además el palacio nacional es utilizado para ceremonias oficiales y eventos culturales asimismo amigos otro de los edificios y construcciones más importantes aquí en la plaza de la constitución es la catedral metropolitana de la ciudad de méxico que es una de las obras arquitectónicas más imponentes e importantes del país esta majestuosa estructura amigos es un símbolo emblemático de la fe la historia y la cultura mexicana construida sobre el antiguo templo mayor azteca después de la conquista española la catedral amigos combina elementos de arquitectura renacentista barroca y neoclásica su construcción se llevó a cabo a lo largo de varios siglos desde el siglo 16 hasta el siglo 19 lo que le confiere una riqueza de estilos y detalles la fachada principal de la catedral amigos es impresionante con sus dos torres y su elaborada decoración escultórica en su interior se encuentran numerosas capillas altares y obras de arte sacro incluyendo pinturas y esculturas de destacados artistas coloniales mexicanos uno de los aspectos más destacados de la catedral metropolitana amigos son sus catacumbas donde reposan los restos de prominentes figuras de la historia de méxico como hernán cortés y varios arzobispos y obispos hoy en día la catedral sigue siendo un importante lugar de culto y peregrinación para los fieles católicos así como un destino turístico popular para visitantes de todo el mundo su imponente presencia y su rica historia amigos la convierten en una parada obligatoria para aquellos que desean explorar la riqueza cultural y religiosa de méxico y honestamente amigos esta catedral no tiene nada que envidiarle a las catedrales europeas y otro lugar maravilloso que se encuentra aquí en la plaza de la constitución amigos es el templo mayor de tenochtitlán conocido comúnmente como templo mayor que fue el centro religioso y ceremonial más importante de la antigua capital del imperio azteca y se encuentra ubicado en lo que hoy es el corazón del centro histórico este sitio arqueológico es una ventana al esplendor y la complejidad de la civilización mesoamericana construido desde hace más de mil años amigos el templo mayor era un complejo de templos gemelos dedicados a los dioses aztecas huichilopochtli dios de la guerra y tlaloc dios de la lluvia y la fertilidad estos templos están rodeados por una gran gran plaza ceremonial y otros edificios rituales amigos la construcción del templo mayor siguió un diseño arquitectónico y simbólico cuidadosamente planificado con escalinatas y plataformas que representaban el cosmos y el orden cósmico según la cosmovisión azteca además de su función religiosa el templo mayor también era un centro político y económico importante donde se llevaban a cabo ceremonias rituales festivales y sacrificios humanos como ofrendas a los dioses desafortunadamente amigos tras la conquista española de méxico el templo mayor fue destruido por orden de hernán cortés y en su lugar se construyeron edificios coloniales sobre sus ruinas durante siglos el sitio quedó enterrado bajo las calles y edificios de la ciudad de méxico no fue sino hasta finales del siglo 20 que el templo mayor fue redescubierto durante trabajos de excavación arqueológica desde entonces amigos se han llevado a cabo importantes investigaciones y excavaciones que han revelado una gran cantidad de artefactos y estructuras proporcionando una visión más completa de la vida de la antigua tenochtitlán hoy en día amigos el templo mayor es un importante sitio arqueológico y un testimonio tangible del legado de la cultura azteca sus ruinas y vestigios arqueológicos junto con su museo adyacente que exhibe artefactos recuperados del sitio ofrecen a los visitantes la oportunidad de sumergirse en la historia y la cosmovisión de una de las civilizaciones más fascinantes de américa y del mundo y pues bueno amigos esto ha sido todo espero que les haya gustado este vídeo no olviden darle like suscribirse y compartir pues eso nos ayuda mucho a seguir creando este tipo de contenidos y también amigos no olviden seguirnos en nuestro canal de instagram donde también nos van a encontrar como crónicas de mi ciudad mx muchas gracias